Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el tomo número 1 del manga de Miraculous La que Miraculous, las aventuras de Ladybug y Cat Noir Publicado en Argentina por Panini Manga Argentina, claro que sí Y trae de ustedes gracias a nuestros amigos de siempre del túnel del cómic de Ramos Mejía Una sola cuadra de la estación de trenes, tenés todo el vicio del manga y de los cómics No te lo pierdas y con descuentillos, descuentillos todos los días, no solamente en preventas Así que veamos de qué se trata esta nueva historia Pero esta historia es traída de ustedes gracias a nuestros auspicientes de siempre Claro que sí, la buena y reconfortante, buenísima para el corazón Curington sin azúcar, de sabor cola, de la fundación Favaloro Los que crearon la apertura de coraciones, claro que sí Antes que Kingdom Hearts, Favaloro ya te abría los corazones Pero bueno, ¿de qué se trata esta historia, este manguita de Miraculous? Vamos a ver en la portada a Chat Noir y a la buena de Miraculous Que son dos heroínos, son dos héroes franceses que se encuentran en la ciudad romántica de París Protegiendo al mundo de ciertos monstruos diabólicos, así medio negativos Con sus diferentes objetos que le dan poderes, los Miraculous Pero, 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 la buena de Ladybug lo que tiene es que está enamorada de este pibardo Solamente que no le puede decir su identidad verdadera Una cosa al estilo Clark Kent con Loisa Lane Pero ambos héroes se gustan, empiezan a dar vueltas Y en sus, bueno, en sus identidades escolares también se van tirando onda Pero se entremezclan estos sentimientos, lo veremos a continuación Ya de por sí, esta serie tiene varias temporadas que podés ver seguramente en Netflix Algunas todavía no se tradujeron o se doblaron al español Recuerden que es francés Y tuvo películas Una película que se va a estrenar en Netflix próximamente a final de vez Y otra que, te digo, que creo que solamente la podés ver online Pero bueno, vamos a ver que en la portada tenemos esta adaptación Esta adaptación totalmente diferente de lo que vemos en la serie original Al estilo manga, claro que sí Vamos entonces a ver que este manguita, recuerden que en el turno del cómic Viene con diferentes postales y extras Tenemos acá por ejemplo la postal de Miraculous Para que le escribas a tu francesa favorita, claro que sí Y de por sí el manga viene con un señalador Un señalador exclusivo que tiene la imagen completa de la portadita Y otro de nuestras postales de la semana es La profe, la profe sexy de Benquio Gano de Kinai Claro que sí, o de Kinai no Benquio Gano, creo que era Pero bueno, las estudiosas Recuerden que podés elegir diferentes postales dentro del túnel del cómic Pero vayamos a la historia Vayamos a ver de qué se trata este romance entre héroes franceses Tenemos en este tomazo el capítulo 1, 2, 3 y 4 Cuatro capitulazos Y en un momento vamos a encontrarnos entonces acá Enfrente de la torre Phil A los dos héroes Ahí después de convertir una mariposa demoníaca Porque los exorcizan por golpecitos, claro que sí Pero ahí está el tenebroso El tenebroso villano Que es el que demoniza, akumatiza A todos los A los pobres intrépidos Que van a transformarse en sus monstruos En sus lacayos Pero vamos a ver entonces acá al costado Como dos Bueno, dos estrellas de la televisión Pelean por ser la chica del clima La que va a estar diciéndote si llueve Si está espantanoso Si va a haber mucho sol esta semana Y Mireille La pobre piba que perdió Se llena de rabia Porque quería tener ese papel Entonces nuestro villanesco oculto Le va a dar los poderes de una de sus mariposas oscuras Para transformarla en la piba del clima Pero con poderes oscuros La tormentosa Mientras tanto Mientras tanto Nuestra marinada Está en el colegio con su amiga Está ahí re tranquila Viendo babosa Su amiga se llama Alia por cierto Alia que lo sabe todo Pero no lo sabe todo Es como que sabe Pipea que ella tiene una identidad Secreta Pero no nos lo va a decir en un principio Y es su mejor amiga de todo el mundo Y ambos están ahí Baboseando en la plaza Mientras Marinette está cuidando a una pibarda Aleja es su vecina Pero por otro lado Tormentosa fue a ver A la chica del clima Para congelarla Y empezar a vengarse de todos Con sus poderes del clima Puede congelarte Puede hacer que lluevas Pero Adrian en realidad Es un modelo De la agencia de modelos De su papá Bien Bien francés Claro que sí Está sacándose unas fotos Así medio turbio En la plaza Mientras que Marinada Quiere ir a buscarlo Quiere tirarle onda A la amiga le dice Dale Si no lo haces vos Lo voy a hacer yo Cualquiera Uno de estos días Pero la chica que está cuidando Le dice No me tenés que cuidar a mí Pero la buena De la amiga Alia Va a tratar ahí De jugar con la más chiquilla Mientras que Marinada Se le tira encima Pero de por sí En el aire Se van a encontrar Con Tormentosa Tirando así Con de todos sus rayos Le va a impedir Que se puedan acercar Amorosamente Entonces Marinada O Marinette Marinada Bueno Se transforma En Ladybug Utilizando su Miraculous Que le da estos poderes Estos poderes De Bueno Como Como es un Ladybug Como es un Ladybug Hace mucho que no vemos Muchos de estos En los pastos Del parque Pero por otro lado Chat Noir Tiene a su pequeño Gatito Que también Dándole queso Cabernbert Bien francés Le da los poderes De Chat Noir Mira como se transforma Todo fashion Fuat Leotardo Y tarán Tiene los poderes Del hombre gato Entonces juntos Van a luchar Contra la tormentosa Que tiene poderes De hielo Por otro lado Acá Chat Noir Cambia su actitud Cuando se transforma Como que Adrian Es bastante Pasivo Bastante tranquilo Pero como Chat Noir Es mucho más Pecarón Más gatuno Más lanzado Con la marinada Entonces siguen los ataques En la ciudad Claro que si Entonces ambos van a tener que subir Por los aires Para poder atacarla Y bajarla De un hondazo doble Ella les sigue tirando Ataques de hielos Y al final del día Terminan Escapando Juntos Porque la tormentosa Es poderosa La tormentosa Los encierra La tormentosa Con los poderes Que le dio a este villanesco Les está por ganar Pero con un buen Trabajo En equipo Porque en un principio Como que más o menos No son tan compatibles Logran Logran Alcanzar A la buena A la tormentosa En pleno aire Y la van a bajar Esto va a hacer enojar Obviamente a nuestro villanesco Que dice No te preocupes Algún día Los voy a atrapar Que lo que quiere Además de akumatizar A otras personas Es que le entreguen Los miraculous Los objetos que le dan Poderes a estos dos pibardos Para quedárselos con él Y al final del día Se termina sacando Fotitos Nuestro Nuestro modelo Con la pibarda Con la pibarda Que estaba cuidando La marinada Y no le pudo Tirar onda Este día Al día siguiente En el siguiente capítulo Acá terminó Tormentosa Número 1 Vamos al siguiente capítulo Donde nos van a presentar Al amigo De nuestro Adrian Nuestro Adrian Tiene un amigo Que se preocupa mucho por él Acá vemos a la marinada Babosa Pensando en él Todo el día También No solamente tiene un amigo Sino tiene que Una secretaria Que ocupa el lugar De su viejo La buena de Natalie Claro que sí Está todo el tiempo Pendiente de Adrian Porque es su cumpleaños Es el cumpleaños De Adrian Y acá Al buenardo Del amigo Dice Che Pero si vos sos joven Vos tenés que tener un cumple Ya sé Voy a hablar con tu viejo Claro que sí Porque Para el papá Dice no Para el papá Todo es trabajo Y los amigos Son una pérdida de tiempo Pero acá Miren Acá va a aparecer Otra pibarda en el camino Que es también La chloe La típica rubia Que está Re molesta Todo el tiempo Se le tira encima Y odia a la marinada Claro que sí Esta cirámenada Le hace chú 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 Así en el cachete De una Es relanzada Y eso hace que Alias se enoje Y el amigo Sigue pensando Tirando burbujas En su En el cumpleaños de Adrian Vamos a ver Que mientras tanto La marinada Ya tenía un regalito Para darle A nuestro Adrian Pero como es muy Vergonzosa Se lo terminó Dejando ahí En el correo Acá la secretaria Lo toma Pero ni siquiera Puso el nombre Ni siquiera leyó De quien era Y acá aparece El papá Es más malo Que el papá De Luis Miguel Es más malo Que el papá De Luis Miguel Ya dijimos Ese chiste Que el papá Bueno Que el papá De Elric De Edward Elric De Full Metal Alchemist Pero en fin Bueno Muchos papás del anime Es un medio malardo Este no quiere Que festeje su cumpleaños Y le dice No Te vas a alejar De este pibe De este pibe raro Y no van a ser amigos Nunca más Y así como se va Todo enojado El amiguete El amiguete Se va triste Enojado Diciendo a todos los adultos Danasco Y es así como Lavándole el cerebro Es akumatizado Por nuestro villano Y le da el poder Del lepi Se llama lepidoptero Que nombre más raro Pero bueno Se llama lepidoptero El villano Lo vamos a llamar Lepi Para los amigos Le da poderes Y así se transforma En bubleman El héroe más ocioso De los Bueno De Yu-Gi-A-G-X Pero si Tiene ataques De burbujas Y lo que va a hacer Es meter A todos los adultos En burbujas Mientras que Marinada Sigue pensando De que sabor De que sabor Son los chicles Que come Nuestro Adrian Deliciosos Sigue pensando Y no se da cuenta De que están todos ahí Flotando en el aire Y Que anda con los pibes Porque si Transformó a todos Los adultos En burbujas Los encerró Y los metió en el aire Pero todos los del colegio Los obligó a hacer El cumpleaños de Adrian Y él se puso como DJ Si A pasar música Si Algunas cumbianchas Pero como que Los está obligando A todos Incluso a este balón A hacer la fiesta Y si no lo hacen Los encierran En burbujas Esto va a molestar A Adrian Y a los demás Claro que si Pero Adrian Quiere festejar Su cumpleaños Mientras tanto Hasta que se da cuenta De que Todo esto Está siendo forzado Y como saben Los forces Son muy malos Entonces Nuestra marinada Se va a transformar En Ladybug Para tratar de vencer A nuestro Chico Burbujas Pero 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 Ya se terminó El capítulo Rápido Vamos al siguiente capítulo Burbujas 2 O Bubler Empieza el combate Con el tipo De las burbujas Claro que si Vamos a ver que Pelean que pelean Adrian que se mete Al final No solamente Lo tienen que vencer A él Porque Los transforman En burbujas Terminan cayendo En el aire Juntitos Utilizando sus poderes Para no terminar Aplastados por la gravedad Logran robarle Su burbujero Pero le tienen que Convencer De que Bueno De que no todos Los adultos son malos Y de que ellos También se van a volver Adultos Al final del día Adrian termina Con el regalo Que le dio Marinette Pero piensa Que se lo regaló Su viejo Una bufanda Tejida a mano Claro Tu viejo Te hizo eso Y la pobre Marinada No se lo dice Nada Para que no se Desilusione Con su viejo Ah bueno Cosas que No deberías hacer Volumen 5 Pero que va a pasar En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Vamos a ver que Hay un panadero Ahí Bueno Marinette Piensa en su papá Que es un panadero Y que es re buena onda Mientras que Vemos que El papá Si El papá De nuestro coso De nuestro Adrian Es más malardo De lo que pensamos En el siguiente Capitulazo Que va a ocurrir Eh Que onda Que onda con este chico Hay un chico raro Que le va a empezar A tirar onda A nuestra Marinette Eh Y también tiene poderes Y le gusta dibujar Claro que si Pero Aunque se enfrente A Chat Noir Y a Ladybug Al mismo tiempo Logra escapar Y tirarle más o menos Un poquito de onda A Ladybug Claro que si Entonces este personaje El Super Nathaniel Se va a volver recurrente Averiguémoslo En el siguiente número De las aventuras De manga De Miraculous Claro que si Somos de recién Esperamos que esto te haya divertido Entretenido De hecho pasar el rato Informado Enfriado Tu café Y nos vemos en la próxima ocasión Siéndonos siempre Derechito al piso Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, no, don't speak I know what you're thinking And I don't